Música Estas banderas que ustedes están viendo de acá, allá van a estar también colgadas en las tribunas para que ustedes sepan, así no nos podamos ver, que nosotras estamos ahí apoyándolas. Entonces pues nada, vamos con todas las bajadoras. Queremos de parte de Millonarios, el equipo profesional femenino, regalar muchas alegrías. Para eso trabajamos, para conseguir sueños y hacer cosas no vistas antes de Millonarios Femeninos. Necesitamos de su compañía. Se siente bonito cuando hay un preliminar y van a vernos a nosotras. Estamos muy agradecidas también por su apoyo, que esperen siempre lo mejor de nosotras, que nos acompañen en cualquier resultado, porque sabemos que esto es un deporte, se gana, se pierde, se empata y yo creo que lo más bonito y gratificante de todo este deporte es que mantengamos esa unión como institución. Nuevamente reiterarles el agradecimiento por tomarse el tiempo de venir acá. Saludos a las que no pudieron asistir y bueno, nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 es una gran bendición lo que vamos a vivir empieza hoy una montaña llena y cargada de emociones de alegría todo lo que hemos vivido en los entrenamientos en el buen sentido de la palabra todo lo que hemos sufrido en el entrenamiento cansancio, frío, agotamiento todo eso son las virtudes que nos da nuestra profesión para hoy mostrar lo que realmente somos cuando termine el partido nos abrazamos todas mis abuelas las abuelas más unidas que nunca más unidas que nunca, carajo hoy empezamos la victoria duro, duro, duro dos cosas que creo que recordemos ahorita hace un mes estábamos diciendo que porque estábamos tan lejos de la competencia hoy ya llegó el día y lo segundo, es que nos acordemos de ese partido que jugamos contra el L sons así las quiero, en el campo defendiénd zeluna una, con respeto hacia el rival pero somos una familia tenemos que demostrarse de campeón y nos contamos ¡Fuerte! 1 1 2 3 Quillo, quillo, quillo macro 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 ¡Gracias! 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 ¡Auncia! Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz